porque yo le estaba preguntando aquí a Juan, que es nuestro invitado, Juan Ríos, que es médico deportólogo, ¿cómo así que ejercicios para la memoria? Es que siempre pensamos en el cuerpo y de él y al cuerpo, pero como decía Shakira, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Bueno, yo no tanto con Shakira. Es más o menos mi imitación de Shakira. Oiga, hay que trabajarle al cerebro también como músculo normal, ¿no? Bienvenido. Total, bueno, muchas gracias. Bienvenido, Juan. Alejandra, Alejo. Bueno, a ver, me remonto a mi época de medicina, cuando vimos medicina nos decían las neuronas, las células del sistema nervioso van envejeciendo y váyase despidiendo, va a hacer una demencia. Eso, bueno, yo me gradué en el 95 como médico. Después hice la especialización, pero hasta ese momento esa era la información que había. Cuando ustedes revisan a partir del año 98, ya se publicó y se habló de neurogénesis, ¿qué es neurogénesis? Generación de nuevas neuronas, de nuevas células. Y el concepto que todos hemos escuchado de plasticidad cerebral, que son esas conexiones entre esas nuevas neuronas. Entonces, ¿qué se estableció ahí? A través de estudios de imaginología, entre otros. Cuando hablo de estudios de imaginología, pues estoy hablando de la resonancia, estoy hablando del TAC. Entonces, se pudo establecer que aquellas personas que realizaban ejercicio físico de manera continua y que inclusive lo habían cultivado a través de toda su vida como un hábito, pues había una zona del cerebro que era más densa. Y dentro de eso pudieron establecer que la neurogénesis, o sea, esta generación de nuevas neuronas, habían dos partes detectadas hasta ese momento que se generaban. Y era una de ellas el rino encéfalo, que tiene que ver con lo que es el olfato, y la otra en una zona que es el hipocampo, que es la que tiene que ver con la memoria. Entonces, se veían esas zonas más densas, más pobladas, y se pudo establecer que el ejercicio físico, a partir de cierto nivel de exigencia, pues estimulaba la creación, la formación, el nacimiento de nuevas células, con una característica que se ha podido establecer, y es que estas nuevas neuronas, pues vienen con un potencial superior, inclusive con una capacidad de desempeño a aquellas que traíamos de pequeños. Entonces, este concepto que tenemos de que, ah, no, es que vamos envejeciendo, entonces vaya, despídase de este mundo, pues no, esta información nueva que nos está diciendo, vea, un niño, lo que siempre nos han dicho, un niño es como una esponjita, absorbe todo, pero sucede que nos están dando ahora la información, vea, tenemos unas neuronas que si usted las genera, que nazcan nuevas células, pues van a tener ese potencial superior al que usted traía de nacimiento, y por eso nos encontramos entonces ahora, personas muy adultas en diferentes hogares, etc., que los han puesto a pintar, instrumentos musicales, y un montón de cosas que de pequeños nunca las hicieron, y que logran... Con el fin de estimular precisamente eso. Exactamente, y que logran asombrar. Y entonces, dentro de esto, el concepto de plasticidad cerebral, que es esas nuevas conexiones, no solo entre las nuevas neuronas que se están generando, sino entre aquellas que ya están ahí, y ahí es donde usted me comentaba el caso de su mamá, hacía Sudoku, de todo... Sí, mi mamá fue hiciosa haciendo Sudoku, crucigramas, y es una cuchilla a sus 82 años. Exactamente, entonces esto es lo que se recomienda, cosas que antes no hacíamos, porque de pequeño uno no hacía Sudoku, empezar a hacerlo, aprender nuevos idiomas, aprender instrumentos musicales, entonces, no es solo el ejercicio físico, sino combinado con todas estas otras actividades. Pero, ¿qué se ha visto? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el ejercicio estimula, entonces, que se generan nuevas células? Una de ellas es que al hacer ejercicio, pues el corazón bombea más sangre dentro de esto a nivel cerebral. Y esto, ¿a qué está llevando? Mayor oxigenación de los tejidos, pues esta mayor oxigenación, entonces, ha hecho que desde los músculos se liberan unas sustancias, simplemente el nombre mioquinas, que libera otras, que esa sí es ampliamente conocida, y a partir de ahora la van a escuchar mucho, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el que realmente se le asigna la función de participar en esa neurogénesis, o sea, en esa nueva formación. Sí, y aleja yo, ¿por qué no estudié medicina? Porque es que son demasiadas cosas para memorizar demasiados términos. Juan, también hay estudios que demuestran que las personas que hacen deporte con regularidad también pueden prevenir el Alzheimer. Claro, ¿qué se ha visto precisamente en estos estudios? No solo en la demencia sin nil, sino en el Alzheimer, que el hipocampo, pues es la zona más afectada en esta población, entonces, a través del ejercicio se ha visto que no solo se estimula si empezamos con una persona, hacerlo de manera precoz y tiene una serie de factores genéticos que muestran, o es de ciertas familias donde la tendencia es a presentar el Alzheimer, pues podemos posponerlo, ¿a través de qué? Estímulo de nuevas células neuronales, pero no solo eso, sino que el ejercicio físico en esta población, los estudios han mostrado que situaciones emocionales, como es la depresión, porque el paciente con Alzheimer, pues no solo cursa con que va perdiendo la capacidad de recordar cosas. Recordar, se deprime también. Exactamente, recordar familiares, sino que entra en unos estados anímicos bajos, empieza a hacer depresión, y a través del ejercicio se ha podido ver que las personas con Alzheimer, pues su estado anímico empieza a mejorar de manera notable, entonces de pronto puede que la familia diga, no, pues es que ya tiene el Alzheimer, no, esta persona aún se beneficia. Aún le podemos hacer demasiadas cosas, obviamente. Venga, yo le tengo una pregunta con respecto a eso, pero se la voy a hacer después de la pausa. Claro que sí. Aquí estoy en Primero, una pausita y ya venimos.